La ordenanza que nosotros aprobamos el jueves pasado tiene que ver con la no concesión de los carnavales a partir del año 2017. En el año 2016 sigue rigiendo la misma ordenanza que teníamos, o sea que el gobierno actual o el que viene tiene la potestad de poder concesionar o no, de acuerdo a lo que considere necesario. Tengo entendido que hay conversaciones que está haciendo el gobierno entrante con el club, con las comparsas para que sí efectivamente los carnavales se realicen. ¿El club platense del porvenir desde hace un tiempo hasta esta parte era el concesionario que llevó adelante precisamente esto? ¿Se sigue hablando con la misma empresa, con el mismo club? Durante 6 años que duró la ordenanza del 2009 hasta el 2015 el concesionario fue platense. Tengo entendido por lo que he conversado con Javier que sí siguen conversando con platense. ¿La modificación blanca tiene el espíritu de que el municipio se haga cargo para que la fiesta sea verdaderamente popular o qué es lo que motivó esta modificación? Sí, ese es el sentido tal cual vos lo decís. La fiesta hasta como vino desde la ordenanza hasta acá, del 2009 hasta acá, fue privatizada no solamente el evento, la organización del evento, sino también toda la gestión cultural que tiene que ver con la fiesta popular en sí. Lo que plantea y lo que me motivó a poder presentar esta modificación es no privatizar la cultura. O sea, las fiestas populares son parte de la cultura de nuestro pueblo y no pueden ser privatizadas. Sí, los eventos pueden ser organizados conjuntamente con privados, con clubes, con asociaciones vecinales, con las comparsas, pero no más la privatización de la cultura. ¿Y usted ponía de ejemplo lo que había sido el carnaval en Rosario, cuando se hablaba de montos y de manejo desde un municipio? No, en realidad lo que a mí siempre me plantean y me cuestionan es si lo popular tiene que ver con lo gratuito, porque ¿quién va a solventar los corzos? Siempre se cuestiona eso. En realidad lo popular no tiene que ver con la gratuidad, sino la accesibilidad. O sea, que tengamos acceso a esa fiesta popular que es nuestra y eso tiene que ver con entradas accesibles para todos.